Esta preciosura cumple años, entonces le deseamos todo el amor, todo el cariño, dinero, y mucho amor, mucho sexo, y lo mejor del mundo mundial, mi hermosa, preciosa, cumples mil años más, y bienvenida a la vuelta al sol, es el retorno, muy bien, entonces le vamos a cantar las mañanitas, estas son las mañanitas. Que cantaba el rey David, hoy por ser tu cumpleaños, te las cantamos a ti, despierta, violeta, despierta, mira, que ya amaneció, y a los pacarillos cantan, la luna ya se metió. Cumpleaños, cumpleaños, cumpleaños feliz. Cumpleaños, cumpleaños feliz. Cumpleaños, cumpleaños. Cumpleaños, cumpleaños. La ansiedad detrás de mi ventana Yo pasaré al destino disfrazado Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday, happy birthday Happy birthday to you 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!